...allí están los atados, y sigue Vigro Palma, eh, vamos, vamos, vamos a la tribuna, a ver raqueta de Chacho Río en la tribuna, mirá, muy bien, a vente, a bailar, a bailar todos. ¡Miren lo que son estas cartas, hermosas, hermosas chicas, divinas, con estas cartas, hermosas, las cartas, 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 las cartas ¡Gracias!